Buenas noches, buenas noches equipo maravilloso, qué gusto poderles saludar una vez más, la verdad que para mí es un placer venir a conectar con ustedes, venir a compartir con ustedes todo lo que Dios me ha permitido, Dios y la vida, ¿ok? Dios y las experiencias de la vida que te permiten crecer diariamente, ¿ok? Ok, dice mi bella G, saluden y abran su camarita que queremos verle exactamente, chicas, si ustedes abren su camarita, créanme que el frío que yo tengo se me va a ir, porque voy a entrar en calor, porque voy a entrar en calor, chicas, ¿ok? Ok, vamos a iniciar este Zoom, ok, poniéndolo en manos de Dios, ustedes saben que no practicamos religión, pero sí creemos en algo más allá, en algo más exterior que nosotros, ¿verdad? Y nos vamos a poner en su pan, ¿ok? Vamos a cerrar nuestros ojos, no por religión, sino por reverencia, ¿ok? Para tratar, chicas, de hacer, cuando usted cierra sus ojos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted cierra sus ojos, es algo mágico lo que sucede. ¿A ustedes les ha pasado eso? Ok, entonces eso es muy importante. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Padre que estás en el cielo, yo te doy gracias por la oportunidad que me das de venir a conectar con el equipo de Alcanzando Sueños. Señor, tú sabes a lo que venimos, solo quiero pedirte que derrame sobre cada uno de nosotros sabiduría, conocimiento y ese deseo enorme de querer aprender y de querer sacar adelante nuestro negocio. Esta oportunidad maravillosa que ha cambiado vidas, muchas vidas, y que yo estoy segura que si nosotros tomamos acción y nos vamos guiando de tu mano, nosotros también vamos a poder sacar adelante nuestro negocio. Nos ponemos en tus manos de amor, quédate con nosotros de principio a fin. En el nombre de Jesús, amén y amén. Guau, qué mágico, qué mágico, chicas. Me encanta eso. Vamos a iniciar de una con este Zoom. Agradezco mucho a las chicas que comenzaron a prender sus camaritas. De verdad que ya agarré calorcito, así que vamos con todo, chicas. Les cuento, me presento. Mi nombre es Patricia Hernández. Soy mamá de cuatro nenes maravillosos. Estoy felizmente casada. Ok. Soy de Honduras y emprendí esta maravillosa oportunidad porque era una chica que con 31 años pesaba 250 libras. Ok. Ese era mi gran por qué. Yo quería perder peso. Ok. No sé si usted se va a identificar conmigo en esta noche. Ok. Y si así es, pues gracias a Dios por ello. Porque créame que usted entró a este lugar con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Solo usted lo sabe. Ok. Sea que usted quiera bajar peso, sea que usted quiera generar un ingreso, sea que usted se encuentre en un momento de su vida en el que dice, no sé qué hacer y no sé en qué momento entré a esta maravillosa oportunidad. Créame que no se va a arrepentir. Ok. Porque yo en este equipo no solo he encontrado la estrategia, la manera de poder bajar peso, sino que también he encontrado la manera de poder cultivar mi mente, de poder crecer como persona. Ok. De poder generar un ingreso. Y el ingreso yo casi siempre lo dejo de último. De último lo dejo, chicas. ¿Saben por qué? Porque el ingreso llega cuando usted hace cosas anteriores a él. Ok. Una de las cosas anteriores que yo tuve que hacer para comenzar a generar ese ingreso fue creer en mí. Y esa es una de las cosas que normalmente nos cuesta a nosotros como seres humanos. Creer en nosotras. Yo decía, ¿quién va a creer en mí con 250 libras encima? Nadie va a creer en mí. Y ese era mi pensamiento. Hoy por hoy yo doy gracias a Dios que no le di lugar a ese pensamiento y que hay una gasolina adentro de mí que me decía, no, al contrario, usa eso a tu favor. Sufrí de mucho bullying por muchos años porque siempre escuchaba las cosas malas que giraban alrededor de mí y eso me servía a mí como piedra de tropiezo. ¿Cuál es tu piedra de tropiezo? ¿Te has preguntado esa pregunta? Ese es algo que yo normalmente no lo hacía y sin embargo me estaba afectando mi salud emocional y lo que yo quería hacer. Eso me estaba portando las alas para yo poder realizar mis sueños. Ok. Así que si tú estás sufriendo en este momento de un sobrepeso súper elevado o de malas finanzas o de alguna depresión, de alguna ansiedad, agárrate de ahí y que esa sea tu gasolina para salir adelante. Ok. Eso es muy importante, chicas. Yo preparé unas plantillas. Ok. Que no sé si mi Gis me da acceso, mami, en el iPhone. Voy a entrar en el iPhone ahora mismo. Ok. Para poder compartir esa plantilla que les preparé con mucho amor y cariño. Ok. Yo no quiero... Vean, chicas, una cosa muy importante que les voy a explicar antes de... De mostrarles las plantillas. Ok. Es que todas las líderes que ustedes ven que están dando el Zoom, cuando se preparan para dar el Zoom, el propósito es enseñarles. Ok. No es dañarles. Jamás de los jamáses. Ok. Es fortalecer tu carácter. Es fortalecer tu conocimiento. Es compartir con ustedes lo que de alguna o de otra manera a nosotros nos ha ayudado, chicas, a llegar a donde estamos. Ok. Yo a mí casi no me gusta mencionar eso de que soy líder doble diamante porque es que eso es un título. Yo soy más que una líder doble diamante. Ok. Y eso me encanta porque eso es parte de mi esencia. Ok. Yo sé que yo ya soy una embajadora, caramba. Ok. Ok. Entonces, no nos quedemos cortitas. Si usted en este momento es una líder rubí, no se visualice como una rubí. Visualíceme como una presidencia, como una triple diamante y por qué no decirlo como una embajadora. Ok. Como una Black Diamond. Uy, eso se escucha súper lindo. ¿Sí me entienden, chicas? Porque no es el rango, es tu esencia hacia dónde la vas a dirigir. Ok. Entonces, ahora sí. Ahora sí, chicas. Vamos a ir a las plantillas. Voy a comenzar a transmitir pantalla. Ahí está. Sí se ve. Ay. Gloria a Dios porque yo venía era pensando en eso. Ok. Ahora sí. Vean que ya mi técnico en esto me orientó, chicas. Ok. Vamos a comenzar. Miren que ya tenía la plantilla abierta porque yo estaba estudiando un poquito más a fondo. Ahí vamos de nuevo. Ok, chicas. El título de la presentación de este Zoom, yo le puse, chicas, tu negocio sobre ruedas. Ok. Muy importante esto, chicas. Nuestro negocio es un negocio que casi la mayoría de nosotros lo hace por las redes sociales. Y por esa razón le puse tu negocio sobre ruedas. Nuestro negocio es un negocio ambulante, chicas. ¿Se han dado cuenta de eso? Nuestro negocio no es un negocio que tiene una locación física. A eso se le llama negocio sobre ruedas. Ok. Un negocio que usted puede realizar. Este en su carro, este en el trabajo, este en donde usted ande. Incluso en sus vacaciones yo lo he hecho, chicas. Ok. ¿Cómo vamos a mantener nuestro negocio sobre ruedas? Y aquí viene una parte importante, chicas. Ok. Que vamos a estudiar el día de hoy juntas. ¿Qué marca la diferencia entre las que están teniendo resultado y las que no? Respuesta, chicas. Las chicas que sí están teniendo resultados o el equipo que sí está teniendo resultados es el que está tomando acción. Eso es muy importante, chicas. Y no cualquier acción, diría un líder por ahí, es acción masiva. Ok. Eso es muy importante, chicas, para tener un negocio súper exitoso. Ok. Tener acción. ¿Qué significa acción? Acción, chicas, significa movimiento, cambio, influir. Acción es ganarle a tu mejor excusa. Ustedes recuerdan que yo les dije al principio que yo cuando inicié, inicié porque yo pesaba 250 libras. Déjenme decirles que hoy peso 200 libras. Bajé 50 libras, chicas. Y llevo, voy a cumplir un año, el próximo año, ya ahorita en enero, el 11 de enero, chicas, cumplo mi primer año. Y ya bajé 50 libras. ¿Pero por qué fue? Porque provoqué un cambio, porque provoqué ese movimiento, porque dije no me voy a poner más excusas. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Si usted en este momento, no sé cuánto tiempo tenga en el negocio, pero si usted en este momento no ha mirado resultados, y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando, chicas, el dinero es una parte. Pero hay algo más que usted tiene que hacer, y es tomar acción. Es sencillo. Eso es muy importante en este negocio. Si usted entra al Zoom, es por una razón. Es para tomar notas. Es para capacitarse. ¿Y para qué se está capacitando? Para que cuando usted salga afuera, usted tome acción. Las herramientas que aquí se le dan, en esta maravillosa oportunidad, no es para que usted se la guarde en el bolsillo. Es para que usted vaya y las comparta con alguien más que las necesita. Nosotros tenemos en nuestras manos la solución de poderle ayudar a aquella persona que está necesitando un ingreso, de poder ayudarle a aquella persona que está necesitando bajar peso como su servidora. ¿Qué fue lo que yo hice, chicas? Yo empecé a correr la voz al principio, y ahí está Gis de testigo, que yo le decía, Gis, ¿ahora dónde coloco? ¿A dónde pongo? ¿Cómo va? Y los cheques comenzaron a llegar y yo ni siquiera sabía cómo era que estaban llegando los cheques, porque yo lo que estaba haciendo era provocando un movimiento. Estaba teniendo una acción, una acción masiva, ¿ok? Dice, ¿dónde hago el like? ¿Qué tengo que hacer? Esa fue mi pregunta, chicas. Y no me arrepiento de haberla hecho. Y siempre he sido muy preguntona. Esa es una de mis características favoritas. Porque aprendí que la persona que pregunta es una persona, chicas, que nunca va a estar en la ignorancia. Porque muchas veces carecemos del conocimiento porque nos da pena o nos da temor preguntar, ¿ok? Y en este negocio hay que hacer preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es que nosotros vamos a tomar acción? Primero que nada, chicas, haciendo las cosas con la intención de ayudar siempre. Eso es muy importante. Muy importante. Si usted está haciendo su negocio esperando que el cliente sea el que le ayude a usted a lograr su 4 y 1, lo está haciendo equivocado. Es al revés, ¿ok? Si usted está haciendo este negocio esperando ganarse el bono de 10,000 dólares de diamante y está esperando que el cliente va a venir a usted a decirle, mira, te voy a comprar para ayudarte, está equivocada. Lo está haciendo al revés, ¿ok? Es usted. Es usted quien debe correr hacia el cliente y decirle, mi hermosa, yo tengo la solución a tu problema. ¿Tú quieres bajar peso como yo? Únete a mi reto. ¿Tú quieres generar ingresos desde tu casa? Únete a mi negocio. Hagamos un equipo. Aprendamos juntas. Desarrollémonos juntas. Compartan, chicas. Pero la cosa siempre va a ir al revés. Soy yo la que quiero ayudar a los demás. Soy yo la que quiero compartir lo que yo sé. Porque allá afuera nadie lo sabe y yo sí. Entonces, yo necesito compartirlo. Allí es cuando usted está tomando acción. Y esta noche yo quiero que ustedes se pregunten. ¿Están tomando acción ahora en Navidad? ¡Bum! Yo quiero saber. Yo quiero mirar ese montón de sí, 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 sí. Porque es que resulta y acontece de que viene Navidad, viene Año Nuevo y voy a esperar que pasen las fiestas para tomar acción. No, señor. Su negocio va a estar cerrado entonces en Crisma. ¿Cómo así? Si Crisma es la mejor época para poder generar un ingreso. ¿Ok? ¿Pero qué pasa? Tu negocio está cerrado. Si tú no estás tomando acción, tu negocio dice Closet en grande. Y una pregunta que yo siempre me hago. ¿Mis billes esperan? ¿Mi renta espera? ¿La comida espera? Eso no espera, chicas. ¿Ok? La renta se paga cada mes. El bill se paga cada mes. No cada que el negocio esté abierto y cada que el negocio esté cerrado. No, chicas. Eso es muy importante. ¿Ok? Tomen acción desde ya. Esa es la tarea que yo les voy a dejar. ¿Cómo tomamos acción? Prospectando. ¿Cuánta gente usted conoce? ¿Qué es prospectar? Prospectar es conocer gente. Eso es prospectar. Si usted solo conoce a tres amigas, que esas tres amigas, por favor, me la contacten con otras tres amigas. Y esas tres amigas a otras tres amigas. Si usted hace una amiga hoy en el Facebook, por favor. ¿Ok? ¿Ok? Si usted hace una amiga, que esa persona la lleve con otra persona. Y de esa manera usted va a conocer gente. ¿Ok? Eso es muy importante, chicas. Eso es muy importante. Las cosas que van a valer la pena, chicas, son las cuando usted toma acción. Son las que usted decide. ¿Ok? Necesito tomar acción. Necesito prospectar. Necesito conectar. Necesito invitar. ¿Ok? Necesito hablar. Necesito decirlo, chicas. ¿Ok? Esto es muy importante. Ejemplo, como lo expuse ahí. El entrenamiento es una acción que vale la pena, chicas. El entrenamiento que nosotros damos en Zoom no son una pérdida de tiempo. ¿Ok? El entrenamiento que nosotros damos aquí es para que usted se llene de valor, para que usted se llene de conocimiento y usted salga afuera y salga a prospectar. Porque déjeme decirle que este negocio sin prospectar, ay, hermana mía, muy difícil le va a dar resultados. Porque este negocio es negocio de gente. Es negocio de compartir. Es negocio de decir, voy a hablar. ¿Ok? Y eso es muy importante, chicas. Y no solo en este negocio. ¿Ok? En la mayoría de los negocios es muy importante saber prospectar, chicas. Una buena prospectación te va a dar el cheque que tú pides, que tú quieres. ¿Ok? Eso es muy importante. Pero para llegar a hacer eso, chicas, necesitamos hacer un cambio. ¿Ok? Eso es muy importante. No te gusta lo que tú tienes en este momento. Cámbialo. Cámbialo. A mí no me gustaban las 250 libras que yo tenía encima. ¿Qué tuve que hacer? Cambiarlo. Tuve que cambiar mi cuerpo. Y estoy trabajando porque quiero seguir cambiando mi cuerpo. No me gustan mis finanzas. Tengo deudas. No me gusta que me cobren. No me gusta, chicas, sentirme porque yo siento que cuando llegan ese montón de cobros, yo me siento mal con una baja autoestima. Y digo, ¿cómo así? No tengo ni para pagar un bill. Y eso a mí me hace sentirme incómoda. Si no me gustan mis finanzas, yo tengo que trabajar para cambiar mis finanzas. Si no me gusta mi cuerpo, yo tengo que trabajar para cambiar mi cuerpo. Si no me gusta el comportamiento de mis hijos, tengo que trabajar para ayudarle a mis hijos a que cambien su comportamiento predicándolo con mi ejemplo, chicas. Si no me gusta la manera en cómo mi esposo reacciona ante mi negocio, yo le voy a explicar un poquito más a fondo a mi esposo de lo que se trata este negocio. ¿Para qué, chicas? Para yo sembrar en la vida de mi esposo, para yo sembrar en la vida de mis hijos, lo que yo sé que voy a cosechar. Y eso es muy importante que ustedes lo entiendan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomando acción, mi gente hermosa. Si usted toma acción, corre el riesgo grandísimo, un riesgo grandísimo de ganar más. Y yo quiero correr ese riesgo. Yo no sé usted, pero yo sí quiero correr ese riesgo. Yo no me quiero quedar atrás. No. Yo no quiero quedarme ahí donde están las personas llorando, donde están las personas sufriendo, donde está la comodidad. No. A mí me gusta sentirme incómoda. Yo quiero correr. ¿Ok? Yo quiero correr ese riesgo. Recuerden que un no fortalece mi carácter. Si tú eres de las personas que cuando un cliente te dice que no, te frustras y dices, este negocio no es para mí, necesitas fortalecer tu carácter. Eso es muy importante. Necesitas fortalecer tu carácter. ¿Ok? Eso es muy importante para crecer en este negocio. Vas a tener muchos más nos que un sí. Y un no que llega a tu puerta es por una enseñanza que te va a dar. Un sí que llega a mi puerta hace crecer mi negocio. Y lo agradezco infinitamente porque si lo agradezco, muchos más clientes que me digan que sí van a llegar. Pero si llega el cliente, el cliente me dice que sí porque es de esos clientes que compran. ¿Ok? Y cuando un cliente te dice que no, boom, sientes la punzada aquí en el corazón. Sientes un balde de agua fría que corre por tu cuerpo. Y yo, ay, cálmate Patricia Hernández. No te preocupes que por ahí vienen otras dos más. Pero ¿qué pasa si yo digo, ay, esta clienta me dijo que no y esta era la con la que yo iba a cerrar mi 4 y 1 y ahora qué voy a hacer? Ya no quiero saber nada de este negocio que es lo único que me ha traído. Y yo, hermana, bloqueó todo. Bloqueó todo. ¿Y sabe qué? El enemigo se está riendo en su cara. El enemigo está carcajada, Jaya. Eso era lo que yo quería ver en ti. Si lo entienden, chicas, el enemigo se ríe de ti en tu cara. Tus enemigos se ríen de ti en tu cara. Cuando ven que tú inicias algo y lo dejas empezado y no lo terminas. Si habrá algo que yo he aprendido a mi corta edad, porque soy corta de edad, chicas. ¿Ok? Si habrá algo que yo he aprendido a mi corta edad, chicas, es que si voy a comenzar algo y es algo grande, yo lo tengo que dejar terminado. Si o si, no me importa el tiempo que me lleve, pero yo ya expandí por todas las redes sociales que voy a bajar peso. ¿Cómo carajos Patricia ahora va a desaparecer del planeta? Eso no va a suceder nunca. No, yo tengo que salir en las redes sociales con mi piel flácida. Yo tengo que gritarlo por los cuatro vientos, porque esa es mi meta. Esa siempre ha sido mi meta. Si lo entienden, es más fácil, es más fácil cuando la cosa pinta más negra que blanca, cuando la cosa pinta más gris que de otro color y no veo el sol claro, renunciar y escapar y salir de las redes sociales y empezar a hablar mal del negocio y empezar a hablar mal de los líderes. Cuando el problema no está en los líderes, no está en el negocio, no está en la empresa, está en mí, está en ti. Y eso es muy importante, chicas. Vamos a ver, vamos a seguir porque si no aquí me voy a quedar, chicas. Dice, esta parte me gustó. El detalle es que solo hacemos lo básico y encima de que solo hacemos lo básico, venimos y lo hacemos de vez en cuando. Tremendo error, chicas. Este negocio no es un negocio para hacerlo de vez en cuando. Este no es un negocio, chicas, para solamente, ay, viene el Zoom, a las 10 pongo el Zoom, me voy a conectar en el Zoom, porque si no, mi líder ya me va a mandar un mensajito y me va a decir, no entraste al Zoom, te extrañé. ¿Me entienden, chicas? Eso es hacer lo básico, venir, sentarse en el Zoom, publicar la historia, irte a Live Sin Sentido. Bueno, yo voy a esperar que el cliente decida, a ver cuándo se anime. Eso es hacer lo básico. Tú tienes que ponerle tu esencia, tú tienes que ponerle tu fuego, tú tienes que provocarlo. Eso es muy importante, chicas. Y se lo digo con todo el amor del mundo. La acción premia a las personas que nunca dejan de actuar. ¿Escucharon eso? La acción premia a las personas que nunca dejan de actuar. ¿Cómo lo hacen? Con los resultados deseados. Si yo no me dejo de cuidar, si yo sigo teniendo los hábitos alimenticios saludables, sigo meneando mi lindo y hermoso cuerpo que Dios me regaló, sigo usando los suplementos que son una maravilla para bajar peso, Patricia Hernández tarde que temprano va a tener el cuerpo del maniquí. ¿Por qué? Porque no ha hecho solamente lo básico, porque no ha dejado de actuar, porque sigue, porque persiste, porque insiste, aunque le esté lloviendo, sobremojado. Esa mujer dice, no voy a desistir, voy a seguir adelante. Esa es la meta. Necesitan seguir adelante, necesitan tomar acción. Y eso va en serio. ¿Ok, chicas? Dice, ay, para ser un diamante, vas a necesitar presión. De esa presión emocional que te rompe el pecho. Vas a necesitar esa presión que dices, estoy estresada, no doy una más. Vas a necesitar presión financiera. Y cuando te digo presión financiera, es para aquellas personas que dicen, necesito dinero emergentemente, necesito pagar mis deudas, me van a levantar el carro si no hago algo ya. Eso es presión financiera. Y eso solo lo logra una persona que de verdad quiere ser un diamante. Eso es muy importante, chicas. Si usted no está dispuesta, ¿ok? A pasar el examen sufriendo depresión emocional y depresión financiera, muy rara vez usted va a llegar a ser un diamante. Y voy a ser muy honesta, chicas. Yo recuerdo, yo ni siquiera me acuerdo en cuánto tiempo fue que llegué a diamante, no sé si fue a los dos meses. Yo no recuerdo, yo solo recuerdo que Gis me decía, Pati, al primer mes te ganaste tu bono de 2,500 en el primer mes. ¿Y eso qué significa? Que llegaste a rubí. Oh, my God, llegué a rubí. Y estás a punto de llegar tu esmeralda. Ya tienes el volumen. ¿Qué me falta? ¿Qué necesito? Esto. Iba por ello, chicas. Y ni siquiera supe la verdad cómo fue que llegué a diamante. Gis me dijo, Pati, vamos a publicar que ya eras esmeralda, pero enseguida que ya eres diamante. ¿Pero saben por qué? Porque aguanté la presión. Una presión emocional bárbara, chicas. ¿Ok? Aquella presión. Y yo me sentía, chicas, porque nosotros tenemos dos seres. ¿Ok? Nosotros tenemos dos seres. Un ser bueno que te habla tu pensamiento y un ser malo que te dice, no, espérate. No, espérate. Yo voy con este ser porque este ser a mí me va a dejar más cosas buenas que cosas malas, chicas. No te ocupo. Yo le decía a Patricia Hernández 2, no te ocupo. Y me iba con la Patricia Hernández 1. A mí me gusta ser cabeza, no me gusta ser cola. Yo nací para ser cabeza, no nací para ser cola. Eso es muy importante que usted lo tenga claro. ¿Ok? Usted tiene dos seres en su cabeza. ¿Cuál es el ser que usted escucha más? Al que le dice no puede o al que le dice ve por acá y dale. Conoce tu intuición. Conócela y escúchela porque créame que le está hablando en serio. ¿Ok? Un diamante, chicas. ¿Ok? Gana un bono de 10 mil dólares. Ese es el bono de diamante que su servidora se ganó, chicas. Ay, me emociona porque todavía recibo ese cheque. Ese cheque paga mi casa, chicas. ¿Qué harían con mil dólares? ¿Qué harían ahora? ¿Qué pagarían? El problema, chicas, ¿ok? Es que nos llegan los mil dólares y nosotros, ah, me llegaron mil dólares. Excuse me. Me llegaron mil dólares. Tengo el conocimiento para saber qué voy a hacer con esos mil dólares. Tengo el conocimiento para saber qué voy a hacer con esos 10 mil dólares que me voy a ganar. ¿Cómo voy a cuidar eso? ¿Ok? Ya pasaste la presión. Ya pasaste la presión financiera. Ya llegaste a tu rango. Tienes que cuidarlo. Porque dice el enemigo que si tú no cuidas, el enemigo es astuto. Si tú no cuidas lo que Dios ya te puso, el enemigo está vigiando, mijita, que usted cierre un ojito. ¿Ok? O que usted le dé una entradita. No importa cuál sea. Un pensamiento. Una palabra que dijo tu esposo. Una palabra que te dijo la amiga de la ex amiga. ¿Ok? Una palabra que te dijo tu suegra. El enemigo va a usar a la persona que tú menos esperas. ¿Para qué? Para quitarte lo que Dios ya te dio. Así funciona, chicas. Y eso es muy importante que usted lo entienda. ¿Ok? Si usted ya logró su diamante, cuídelo. Cuídelo. No le dé entrada a perderlo. ¿Ok? Valórelo. Que eso es una cosa muy importante, chicas. ¿Ok? Luego dice. Ah, pero ¿cuál es el precio? Que tomemos acción. ¿Ok? Que tomemos una decisión diaria. ¿Ok? Que le traigan éxito a nuestro negocio sin desenfocarnos. Que era lo que yo les estaba mencionando hace un ratito. Hace un par de 20 segundos, chicas. Si usted se descuida. Si usted se desenfoca. Porque usted dice. Ay, yo ya llegué al diamante. Y se relaja. Y se relaja. Y piensa que cosas no van a suceder cuando cosas suceden. Cosas suceden, chicas. Y por eso es muy importante que tú tomes acción. ¿Ok? Que tú tomes la decisión diaria. Que te traigan éxito a tu negocio. ¿Qué es lo que trae éxito a mi negocio? Clientes y distribuidores. Clientes que se quieran quedar con Patricia Hernández. Distribuidores que a pesar de que han querido tirar la toalla. Ahí dicen. No, yo me quiero quedar para ti. Yo lo quiero hacer. Yo lo voy a hacer. Que salgan de su zona de confort. Esas son las cosas diarias que tú tienes que traer a tu negocio. ¿Ok? No la pereza. Dile no a la pereza. Dile no a tu falta de organización. ¿Ok? Porque Gis tiene el mismo tiempo que tengo yo. A ella Dios le regala un cheque de 24 horas diarias. A Patricia Hernández también. ¿Cuál es la diferencia? Que Gis lo sabe repartir de mejor manera que Patricia Hernández. Quizás Gis se levanta a las 3, 4 de la mañana. Porque ahí comienza a aprovechar ella su cheque. Mientras que Patricia Hernández se levanta 5 minutos antes de ir al Zoom. 5 minutos antes de ir al live. Y medio se peina, medio se arregla, ni siquiera se bañó la muy cochina y se fue al live. No voy con la misma intención. No voy con ese pensamiento fresco. Todavía voy con la lagaña. Todavía voy limpiándome las... ¿Qué es eso, chicas? No, usted es una empresaria. Usted es un empresario. Usted es un dueño de negocio. Usted tiene que aprender a manejar su tiempo. Usted tiene que aprender a ser una persona más organizada. ¿Cuántos libros se ha leído durante todo el año? Eso es muy importante, chicas. ¿Ok? Muy... Eso yo le llamo pagar el precio. Pagar el precio de querer ser grande. Pagar el precio de querer ser una diamante. Si usted quiere ser una diamante, tiene que pagar el precio. Yo quiero... ¿Se acuerdan de la palabra que dije? Que yo ya era una embajadora. Y yo me pregunto, Pati, ¿vos estás lista para ser una embajadora? Si no aguantas la presión de 81 personas que tenemos aquí en el Zoom. Y eso te da chorrío, te da nervio. ¿Cómo así? Una embajadora... Son miles de personas. Son muchos clientes. Son muchas distribuidoras. Son muchas juntas. Y uno tiene para todas las juntas que estar, miren, con la mejor actitud. Aunque no haya comida, aunque me estén chorreando las tripas. Yo tengo que estar siempre con la mejor actitud como que ya comí. ¿Sí me entienden, chicas? De eso estoy hablando, ¿ok? Eso le llamo pagar el precio. ¿Y cómo Patricia Hernández ha pagado el precio? Pensando en su familia. Pensando en mis cuatro hijos. Pensando, chicas, en mi gran por qué. Recuerdo y cierro mis ojos y veo a la Patricia obesa que le colgaba el montón de pellejal. A la que le decían cerda. A la que le decían la ballena. Ese es mi por qué. Ese es mi fuego, chicas. Y estoy siendo muy sensitiva con esto. ¿Ok? Muy sensitiva. Y yo me acuerdo de eso. Y yo digo, voy a pagar el precio. Voy a seguir pagando el precio. Va a valer la pena. Es urgente. Es urgente, mi gente bonita, que hagamos un cambio. El año 2022 para mí fue enorme. Me dio cosas que ni en mi mente me lo imaginé. ¿Cuándo Patricia Hernández iba a imaginar subirse a un avión? ¡Nunca! ¡Nunca! Y ya anduve montada en un avión. Fui y vine. Gracias a Dios estoy viva. ¿Sí me entienden, chicas? Porque la vida te da lo que tu subconsciente tiene acá en tu mente. Ley de la atracción. ¿Ok? Pero tu año, tu 2023, no va a ser diferente si tú sigues actuando de la misma manera. Yo sabía, un 31 de diciembre, yo sabía que yo iba a bajar peso. ¿Cómo? Yo no sé. ¿Por dónde? Tampoco sé. Yo decía, pero yo voy a bajar peso. Yo voy a bajar peso. Yo voy a bajar peso. Yo este año voy a hacer cosas diferentes. No voy a hacer este año igual como lo había estado viviendo anteriormente. ¿Y adivinen qué? Pasó, chicas. Pasó, pasó. Simplemente llegó. Y me encanta la mujer en la que me estoy convirtiendo. Me encanta el equipo que estoy formando porque es un equipo de carácter. Es un equipo fuerte. Si no vean a mi bella Antonia, ¿dónde está? Trabajando. Porque ella es esposa de un DJ. Ella está trabajando, pero ella está con sus audífonos puestos. ¿Por qué? Porque ella lo quiere. Ella lo desea. A eso me refiero. A Corina. Que Corina ha hablado conmigo y me ha dicho, Patti, yo creo que ya no doy más. Y de repente ahí la veo posteando. Chicas, vamos con todo. Chicas, vamos con todo porque lo podemos realizar. Allí. Allí es, chicas. Ese cambio. ¿Ok? Y muchas personas lo necesitan. Esa gasolina. ¿Ok? Acepta tu proceso de transformación. Si usted no acepta su proceso de transformación, va a ser muy difícil, chicas. Yo tuve que reconocer que estaba en una obesidad severa y que necesitaba ser transformada. Duele el proceso. Pero si usted no se enamora del proceso, no va a poder celebrar su resultado. El proceso duele. El proceso duele. La transformación duele. Duele cuando tu estómago te dice, tengo hambre. Porque tengo pensamiento de qué? De ballena. Pero en el momento en el momento en el que yo identifiqué y dije, no soy eso. Yo soy una pececita, una sirenita que va a cuidar de su cuerpo de aquí en adelante. Eso soy yo. Y me dolió ese proceso, chicas. Me dolió esa transformación. Todavía me duele porque ya vienen los tamales de Navidad, chicas. ¿Ok? Pero ya no me voy a comer los doce tamales. Yo no me voy a comer uno. Porque mi cuerpo ya es de una sirenita. Yo ya me visualizo. Si lo entienden, chicas. Y estoy hablando de mí. Si usted se identifica, me perdona si la estoy lastimando o si la estoy lastimando. Estoy hablando de mí. De mi ser, chicas. ¿Ok? Y lo que quiero transmitirles. A lo mejor mi porqué es diferente al tuyo. Pero utiliza tu porqué. ¿Ok? Ama tu porqué. Ama tu transformación. Y por favor, vuélvete una ganadora. Vuélvete un ganador. Va a valer la pena. Va a valer la pena. Si tú aceptas tu proceso de transformación, te volverás una ganadora. Te volverás un ganador. Y nos vamos a ver en la cima, chicas. Ahí nos vamos a ver. Disfrutando con las grandes. ¿Por qué? Porque supimos aprovechar y aceptar el proceso de transformación. Yo conocí a Gis al mes y medio de haber entrado a la compañía. En un evento que hubo aquí en Dallas. Y Gis me dijo, Pati, ¿quieres ir? Pero por supuesto que quiero ir. Por supuesto que quiero ir. Pero yo nunca imaginé que en este equipo hay chicas de años que todavía no tienen el placer de conocer a Gis. Pero yo sí. Pero yo sí. Les quiero ir. Yo sí, chicas. ¿Por qué? Porque yo soy una ganadora. Porque yo quiero estar donde están las grandes. Porque yo quiero estar donde sé que Dios me ha colocado. Dios no te ha colocado a ti para que tú seas chiquita o chiquito. Dios te ha colocado a ti en esta oportunidad para que tú te desarrolles. Para que tú crezcas. Para que tú te demuestres a ti de lo que tú eres capaz. No por Gis. No por las grandes líderes. Es por ti. Es por ti que lo vas a hacer. Ahora que anduve en el evento en Florida con todas las diamantes. Y yo miraba a todas las chicas. Y yo ya soy doble, mija. Y ando aquí con la líder presidencial. Yo hablaba con Margarita. Margarita. Hablaba con las chicas del equipo. Y yo miren tomando, tomando notas, chicas. Si ven, si ven chicas. El potencial lo tenemos adentro de nosotros. Pero no queremos pasar. No queremos aceptar lo que está mal en nosotros para cambiarlo. Queremos que venga alguien más y que nos lo diga. Y encima de eso nos enojamos con esa persona. Y encima de eso no hacemos caso. ¿Ok? Muy, muy importante eso, chicas. Gracias por su tiempo. Ustedes saben que yo soy exageradamente muy puntual. Me gusta, chicas, ser corta. Pero me gusta ser muy, muy precisa. ¿Ok? Yo de verdad, de corazón, espero que este Zoom les haya ayudado muchísimo. ¿Ok? Porque el plan es ese. El plan es que usted aprenda. ¿Ok? Que usted salga de este Zoom, de este entrenamiento. ¿Ok? Con todo lo que Dios le ha dado a usted. Porque el poder está en sus manos. Porque el poder está en sus manos. ¿Ok? El poder está en sus manos. Porque yo sé que somos mamás. Y yo sé que tenemos otras cositas que hacer. ¿Ok? Y yo respeto mucho su tiempo. Para mí es oro. El que ustedes estén acá en este momento. Para mí es oro y lo valoro muchísimo. ¿Ok? Gis, mi corazón. Gracias, mi hermosa. Buenas noches, equipo. Pongan un jueguito, un fire, así. En la pantalla. Si ustedes están como yo, un fire. Me encantó el Zoom. Me encantó la intención. ¿Ok? Es tomar acciones. Es ir por eso. Por esa necesidad que tiene tu familia. ¿Ok? Si tu necesidad es de tiempo. ¿Ok? Si tu necesidad tal vez no es financiera, pero es de tiempo. Patti, me encanta porque Patti siempre habla desde el corazón. Por eso hay tanta conexión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando Patti entró a este negocio, yo vi en ella mucha necesidad. De todo un poco. Sobre todo, su cambio físico. Porque estaba afectando sus emociones. Ella quería estar bien para su familia. ¿Ok? Entonces, cuando viene una persona. Por eso les digo a ustedes. Mientras usted esté constante. Porque a Patti la conocí por medio de un TikTok Live. Mientras usted esté constante haciendo sus Live. Dios va a elegir la gente. Así. ¿Ok? Dios va a elegir la gente que necesita de ti. De eso que tú con la intención. Por eso ella dice. Y lo voy a recalcar porque es muy necesario. Entender desde donde parte todo. Y o porque. Como Patti dice. Si tú estás trabajando para que el cliente te ayude a ti. O el distribuidor te ayude a ti. Y ahí es cuando nada fluye. Que me encantó eso. Y lo quiero recalcar. Porque recuerden que cuando el liderazgo es servicio. ¿Ok? Y nosotros estamos para servir. Cuando Dios ve que eres un ser de servicio. Dios te bendice por consecuencia. Como resultado de. ¿Ok? Entonces cuando entendamos eso. ¿Sí? Y hablemos con la clienta. No pensando en el bono. Que me falta un día. Sino pensando en la transformación. Que esa persona va a tener en sus 90 días. Todo va a tener sentido. ¿Ok? Todo va a tener sentido. Por eso hablamos tanto en el son de mentalidad. Es salirnos de nosotros. De nuestro dolor. De nuestros problemas. Para hacernos para otros. Ahí es cuando está la real bendición. ¿Ok? No es cuando nos sintamos bien. No es cuando estemos listos. No es parar y poner de excusa cada cosa que nos pase. ¿Ok? Y eso lo quiero recalcar. Porque por eso Patti está donde está. ¿Ok? Por eso ella tiene los resultados que tiene. No es casualidad. O no es suerte. O no es que yo le hice el diamante. Yo a Patti le he dado un cliente. Desde que entró. Le he movido un cliente. Es todo. Ella no ha necesitado que yo le mueva clientes. Ella lo ha hecho por ella misma. Porque ha puesto acción. ¿Ok? Y eso. Eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Ok? Entonces te felicito. Por todo este fuego que dejaste en mí. Yo necesito de ese fuego. ¿Ok? Por eso necesitamos de los zooms. Porque es esa conexión que viene y te recuerda que no estás aquí de paseo. Estás aquí por una causa y vale tu tiempo. Vale tu día a día. La gente que hay a tu alrededor. ¿Ok? Entonces te felicito mi hermosa. No sé si alguien más quiera decir algo. Por mi parte soy súper, súper orgullosa y súper lista este 2023. ¿Ok? Y recuerden equipo. ¿Ok? Lo que tiene Patty es a causa de su acción. Nada más. ¿Ok? Gracias mi hermosa. Totalmente. Totalmente mi Gis. De verdad que Dios no pudo escoger mejor líder para mí. Y aunque yo siempre tomo de cada una de ustedes, de cada una de ustedes yo tomo el ejemplo de Lichita que no sabe leer. Guau, qué mujer tan guerrera. No se pone excusas. No debería de haber una excusa. Tome acción y gánele a su mejor excusa. Ese es mi mayor consejo, chicas. Equipo, vamos con todo. Yo sé que vienen momentos y fechas muy importantes, pero hay que darlo todo. Hay que darlo todo. ¿Ok? Y hay que empezar desde ya. Lichita, ¿quieres decir algo, mi corazón? Me quito el sombrero. La olvido mucho. Y no hay excusas, chicas. A veces ponemos muchas excusas. Yo hice un en vivo en la mañana donde les digo, no, si ustedes que saben hacer todo, tuvieron un estudio, saben hablar hasta inglés y tienen miedo de hacerlo, todo es posible. Yo tengo mi hojita de todas las mañanas de declaración. Yo soy poderosa. Yo soy exitosa. He llegado a esa costumbre de hacerlo. Lo tengo aquí enfrente de mí todos los días. Todos los días yo sé que lo voy a lograr porque yo quiero conocer a todas y no sé cómo le voy a hacer. Me da mucho miedo el avión, pero a lo mejor yo voy a ir allá donde está el evento porque tengo ganas de ir. Y la verdad, me respeto, Spati. Muchísimas gracias. La admiro mucho y, ay, no sé, no tengo palabras. De verdad, cada vez que usted hace un Zoom, me llena el corazón, me enciende el juego que yo sé que puedo y no voy a poner más excusas, como les digo. Lo sigo haciendo, sigo luchando por mis sueños. Y ahí vamos. Gracias, Spati. Bendiciones, equipo. No se rinda, Lichita, que nos vamos a ver en la cima. Ahí nos vamos a ver en la cima. Y a la cima nunca se llega solo. A la cima se llega, chicas. Recuerden que un líder es el que enseña a los que van para llegar todos juntos. Yo me veo ahí con todo mi equipo, con Lucía, con todo mi equipo, incluso con usted, Lichita. Porque la voy a ver, un día la voy a ver, chicas. Y va a ser parte de nuestra historia. Va a ser parte de nuestro testimonio. Así que valore su transformación, ¿OK? Bendita dice, muchas gracias, mi hermosa Patti, por este Zoom. Por nada, mi corazón. Fue un placer, equipo, haber conectado con ustedes. Descansen bien, ¿OK? Aprovechemos las ofertas que tenemos disponibles. Si usted todavía no va a poner su historia, vaya, ponga su historia. Vaya, déjeles saber a su público, a sus fans, a sus seguidores, ¿OK? Que tenemos ofertas especiales, chicas, para sacar adelante nuestro negocio. Y mañana, bien puntualitas, ¿OK? Si se va a levantar tempranito, hágalo, vaya, haga su live, prepárese su cafecito, pero esté lista a las 10 de la mañana, hora centro, para recibir el próximo entrenamiento, que estoy segura que va a estar grandísimo. Porque créanme, chicas, es el propósito de venir a conectar a estos Zoom, ¿OK? Son muy importantes, pero no solamente para venirse a sentar. Ese no es el propósito, el propósito es aprender, ¿OK? Y aplicar lo aprendido. Recuerden, hay que tomar acción. Gracias, Milly, bendiciones en grande. Gracias. 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 Gracias.